Transmisión directa de Twitch, vamos con The Kiruza Soul Family con Juan Sativo Que encima Juan Sativo tuvo la humildad de pasarse por el canal en la canción de Tiro de Gracia Que la pueden ver más arriba, genial Vamos con Corsair Universal a ver que nos espera con esta gran banda Que la he conocido anteriormente pero el video fue bloqueado Así que a ver que onda este video amigos Creo que esta canción es de Tiro de Gracia Tiene muy buena voz este hombre La primera escucha me encantó su voz también Como que estoy escuchando rey Rap Shax Oh, muy bien Reunida en torno a la mesa Estar Respirando El humo de la naranja Caminando Dorsal universal Oh, que manera de cantar, loco 2, 2 El número 2, dices sí o no Marcalo el paso Si no quieres tú que vaya yo Clandestino, mi destino Junto rojo el camino a seguir Como tú no quisiste Yo vuelvo a insistir sudando Mirando de la micro El santo barrio de Calvario Y de rutina tormentosa Cosa que no es extraña Contradicción Melancólica, alcohólica Todo podría ser mejor Borjador de vacío en el alma Como la palma de mi mano Con mi pata, con mi pata, con mi pata ya Buenas noches más en la ciudad Mi familia reunida en torno a la mesa Entrada de él me encanta, boludo Un momento de viento Caminando Dorsal universal Hombre, que llega un lado Mi familia reunida en torno a la mesa Está aquí Respirando vuelos de la banja Caminando Corsario Universal Muy buen tema este, boludo, de Corsario Universal Ahora me dieron ganas de conocer la canción original directamente, ¿no? Ya de Tiro de Gracia Muy bueno, gente Qué gran banda esto de Kiruza Y más ahora con la canción con Juan Sativo Queda muy bien ese feed, loco Me encantó cómo manejan toda la canción La manera de cantar de los dos directamente, ¿no? Juan Sativo tiene una voz preciosa El cantante de Kiruza también tiene ese rango vocal Que abarca lo que quiere también, ¿no? Por lo menos en la primera canción que la escuché Me había sorprendido toda la entrada de voz que tenía Que en la canción que estaba Tenía un acompañamiento de voz femenina Que la estaba acompañando, ¿no? Y quedaba muy bien ese rasgo de combinación entre los dos Pero ya de por sí esta canción Muy buena, muy buena Todo tan elegante, todo tan tranquilo Con distintos géneros musicales Que podés escuchar a la vez Y no molesta directamente, ¿no? Que creo que es lo más importante de todo tipo de canción Y este tipo de... Tal vez si se le puede decir a riesgo musical, ¿no? Porque es una manera de estar tranquilamente en una esencia sonora En un ambiente musical A decir, no quiero que me molesten en lo que estoy directamente, ¿no? Y traspasar de género a género Creo que es algo muy arriesgado Y que queda muy rico en lo sonoro Así que nada más que decir, amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan disfrutado conmigo Siéntanse libres y dejadme más canciones de Kiruza También si quieren que conozcamos más Supongo que tendrá la tapa solista de Juan Sativo A ver qué tal, amigos Y bueno, Caos Cerebral Muchas gracias por esa sub, hermano Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias, hermano Muchísimas gracias por apoyar al canal Por mi parte no tengo nada más que decir Lo voy dejando hasta acá Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau